Es que no tenemos certeza ni de qué hayan ocurrido, ni en qué temporalidad se hayan dado. Apenas, al menos ayer en la comisión, es cuando recibimos varias grabaciones, incluso que se estaban transmitiendo por algunos grupos de WhatsApp y algunas otras redes sociales, donde se hacen señalamientos muy, muy graves. Ahí lo que haría yo sería una invitación. Sé que por la naturaleza de los hechos que se reclaman, la intimidad, la no revictimización y todo, es muy difícil llegar a estos asuntos. Yo haría la invitación a que cualquier persona directamente agraviada o que tenga algún tipo de relación directa con las personas que puedan ser agraviadas de actos de esta naturaleza o incluso de menor gravedad, porque no únicamente violaciones, puede ser algún otro tipo de acto abusivo, desde algún tocamiento, alguna situación de acoso o hostigamiento sexual. Entonces, que se acercaran con nosotros, nosotros tomaríamos las medidas necesarias para garantizar la privacidad en cuanto a la identidad de las personas agraviadas y poder actuar ya sí con un señalamiento directo, porque luego si se queda nada más en alguna versión en redes sociales y no se llega a una sanción, a un esclarecimiento primero de los hechos y en caso afirmativo una sanción a él o los responsables, pues esto iría en aumento.